Han pasado 48 horas. No, lo sé. Escucha, volveré a llamarte. Tom. Pritchard. Eh, estás en un hospital en Madrid. ¿Puedes oírme? Lena. Están bien. Están bien, perdieron el tren. Lena. Perdieron el tren. Tom. Bella. Está aquí. ¿Papá? Vamos, cariño. Vamos. 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 ¿Puedes oírme? No haces fuego, Pritchard. Mother, el UAV se ha marchado. Decision en 5 minutos. Ojalá no hayan trasladado a los trenes. Es una medida. Mother, fuego a discreción. Meiko 3 y 4 avanzando a... Es un poco de agua. No hayan trasladado. No hayan trasladado. No hayan trasladado. Peque. Voodoo, cuando lleguemos a X, el General Barrera dirige la operación. Voodoo, confirma. Joder, Madder, lo sabemos. En Manila nos lo dijo unas 50 veces. Lo es un problema. Ah, Voodoo, pregústamelo cuando entiendo que tenemos un grupo de llaves. Antes de los dos, quedamos. Preparados. Vamos. Cierre. Miralo... Cierre. Elimínalo. Motherfucker, nos desviamos hacia Benny. El UAV muestra a varias personas con armas en vuestra cuadrícula. El mío, hazme un favor, mire ese alineante. Bien, John. Avisaremos cuando lleguemos a Benny. Richard, no metamos la batalla. Tenemos a este tipo si avanceamos. Ahí, tenéis más a las dos. Trabajemos en equipo. Adelante. Delibro, Pee. Sigue así y estaremos en casa para la cena. ¡Respejado! ¡Avanza, Pritchard! En esa puerta. ¡Avanza! Listo. Listo. ¿Qué era eso? ¡Respejado! ¡Avanza! Madre, interceptad a sus comunicaciones. Desde ahora, fuego a discreción. Tienes cuenta. Enemigos en los edificios que rodean vuestra posición. Media docena. Quizá más en tus construcciones. Recibido. Avanzaremos cuando acabemos. Recibido. Estamos a dos kilómetros de cerca. Arriba de la embarcación. Centro. Todo tuyo. Pritchard. 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 Aguanta, cierra que ha cubierto. Stop, a ver. ¿Tenemos apoyo aéreo? Negativo, los aviones se están repostando, llevará 20 minutos. Y el apoyo indirecto. Nos encargaremos de ello. Richard, usa el LTLN y marca ese edificio. Peleal, van a recibir una gran sorpresa. Tres, dos, uno. Basta de silencio. Adiós. Basta de silencio. Basta de silencio. Basta de silencio. Tres, dos, dos, dos. Tres, dos, dos. Tres, dos. Tres, dos. ¡Luma, mira! ¡Muy bien! ¡Vamos aquí, izquierda! ¡Toma! ¡Cantando! ¡Quién izquierda! ¡Junto al cafenario! ¡Suscríbete al canal! ¡Ha caído! ¡Despejado! ¡Britzer, avanza! ¡Entrada principal! Al menos estaremos secos un rato. ¡Hay otra puerta! ¿Listo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buen disparo! ¡Despejado! ¡Adelante! Bienvenido a Isabela City. No tiene la misma pinta que en el proyecto, ¿verdad? ¡Buen disparo! ¡Mierda! ¡Mira que lejos! ¡Cuidado, Prichos! ¡Los del ASG se esconden en muchos sitios! ¡Mierda, abatido! ¡Mierda! ¡Ya acabo! ¡Escabado, poltón! ¡Tenemos más! ¡Tenemos en punto! Ya acabo ¡Todo no se gasear! ¡Una menos! ¡Ya sacóete! ¡Está encarido! ¡Está cubierto! ¡Otro objetivo! ¡Ha caído! ¡Una menos! ¡Está cubierto! ¡Toma! ¡Está cubierto! ¡Tien metros! ¡Avejado! ¡Avanza, pricha! ¡Vamos a cruzar! ¡Avejado! ¡Avejado! ¡Es nuestra única forma! ¡Pudo! ¡Madre! ¡Estamos en la ciudad! ¡Vamos hacia el PEO! ¡¿Vuestro estado?! ¡Hemos frenado un poco Madre! ¡Vemos más patrullas en el perímetro exterior! ¡Atención, hermano! ¡Tiene el mundo! ¡Venimos! ¡Contacto! ¡A la 10! ¡Tiene la posición de freezer! ¡Mira nada! ¡Arriba, freezer! ¡Entre los helicilios! ¡Atención, hermano! ¡Sí, hermano! ¡Atención, freezer! ¡Ereminémonos! ¡Aquí izquierda! ¡Muerto! ¡Atención, hermano! ¡Aquí! ¡Pu! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Pu! ¡Es una lápiz! ¡Aquí! 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 ¡Cu! ¡Una meta! Mierda, las aguas son profundas. Abre los ojos, Preacher. Mierda, este lugar está destrozado. Parece más una bomba que un huracán. Herimos. Otro objetivo. 12 puntos. Toma. Granada. Cuarto. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vamos! Mierda. Mierda. ¡Abajo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!